Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me llamo Claudia Este es mi canal, es Fotomotivos Esto viene un poco de la idea de lo que yo hago Fotomotivos pone todo aquello que me empauca a la hora de realizar mis fotos El canal viene un poco de la mano de amigos que me han dicho que les gustaría aprender el tipo de fotografía que hago Especialmente nocturna y light painting Y bueno, pues me dijeron que a ver si les grababa algún vídeo explicando cómo hacía X técnicas Y bueno, ya de paso digo, bueno, pues oye, a lo mejor en lugar de mandárselo por privado a algún canal en Youtube Y así lo puede ver más gente, ¿no? Y pueden aprender otros también Entonces, bueno, pues aquí como veis es un poco el equipo que yo suelo utilizar La verdad es que nunca lo había sacado así en una mesa y me he dado cuenta que tengo bastantes cosas Este equipo, como veréis, pues no son grandes marcas, es verdad Yo, bueno, pues voy comprando cositas, prefiero ir comprando linternas de un valor económico reducido Y bueno, si en algún momento necesito comprarme, pues una de 60 euros Que, pues me la compraré, ¿no? Pero en general veréis que es algo asequible Y que, bueno, que para alguien que esté empezando con la fotografía Pues resulte mucho más fácil esta adquisición, ¿no? Sin saber si realmente va a ser su afición o no Entonces, bueno, pues un poco lo que yo tenía en mente Si vosotros queréis decirme alguna sugerencia perfectos Os quería explicar, pues mi equipo Primero, pues como presentación del canal El equipo que yo utilizo Y luego, pues en episodios posteriores Mi idea es ir explicando distintas técnicas que yo manejo, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar con el frontal Que no sé si lo conoceréis, pero es bastante útil Porque, bueno, tanto si estás sacando una fotografía nocturna Te permite enfocar a una persona o a un objeto Para, por ejemplo, sacar la hiperfocal Si lo necesitas Y luego también, pues obviamente al tener luz Bastante fuerte, pues... Ahora no tengo batería, ¿vale? Pues, pero bueno, es recargable O sea, que está muy bien Al tener una luz bastante potente Pues te permite también ver tú alrededor Si te estás moviendo por una zona que no conoces O un sitio, quizá, un abandono Pues la verdad es que es bastante útil Yo ahora mismo, bueno, voy a adquirir un frontal también de luz roja Que no molesta Si, digamos, estás hablando con un compañero No le estás enfocando este cacharro en los ojos que le puedes dejar ciego Es muy recomendable la luz roja Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, esto es una linterna de mecánico Como su propio nombre indica, pues se utiliza para... De una mecánica Pero la verdad es que a nosotros también nos es muy útil Si, por ejemplo, quieres pintar un sujeto, ¿no? Como veréis, pues se tiene bastante luz Es una luz dura si se utiliza muy cercano Así que intentar que sea una pasada rápida Para que la persona no quede muy plana, ¿no? Y luego, pues también, pues lo puedes utilizar Por ejemplo, si quieres pintar lo que es el motor Debajo del capó de tu coche Pues también lo puedes utilizar con esto Y, bueno, utilizando geles de colores U otras linternas También te ayuda a pintar el coche ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, esto es una linterna cálida Como veréis Es más naranjita La luz Y, bueno, el hecho de tener esta linterna Es para, básicamente, poder jugar Con los distintos balances de blancos Y en función del objeto que quiero iluminar Pues me puede interesar Utilizar este tipo de linterna cálida En lugar de una más fría Pues como la que puede tener es el frontal Aunque yo no lo utilizo para pintar O esta linterna, ¿vale? Bueno, ya... Bueno, os iba a comentar Si podéis adquirir una Os lo recomiendo cuanto antes Es complicado encontrarlas Porque la mayor parte de las linternas Ahora mismo tienen LEDs Y, bueno, pues las montillas Están siendo más difíciles De encontrar Si encontráis una Compradla Esta me ha costumido un euro en el chino O sea que Es algo asequible Bueno, ahí está Continúo con la linterna fría Esta es una linterna también Que compré por internet La verdad es que está muy bien Porque, bueno, pues te permite Acercar y arrandar un poco el foco ¿Vale? Esta es girando Hay otras que simplemente Como que alejas y bajas La parte de aquí Y ya funciona, ¿no? Luego también tiene Modo menos fuerte Y estrobo Si pulsas a medio gas, digamos Es cuando cambia los nodos, ¿no? Sin tener que apagar y encender la linterna Bueno, aquí como veis tengo pilas Siempre llevo pilas Porque estas linternas No llevan Baterías recargables Sino que son pilas O triple A o doble A Entonces, bueno Pues lo que hago siempre Es Le doy la vuelta A una de las pilas Y así me aseguro Que corto el circuito Y no está gastando batería Mientras La tengo en la mochila, ¿no? Pero parando en la siguiente sesión Entonces, bueno Ahora la voy a poner Porque voy a intercambiar El interior Para enseñaros esta otra linterna Que la verdad es que me acaba de llegar No he tenido tiempo de utilizarla Pero me pareció muy guay El tener este tipo de Así difusor Naranja Y le quito Este y le pongo el otro De la otra linterna Y vamos a ver qué tal queda Porque no lo he probado todavía Bueno, la verdad es que Esto Esto promete Ya enseñaré alguna foto Me gusta Es simplemente Un desmontable Se enrosca en la parte de arriba Y bueno, pues Imagino que También serviría para esta linterna Que son del mismo sitio Esto también se regula el zoom Uy, pues esto es de lo que es Se regula el zoom de esta forma Veis Que se pone más O menos naranja Tiene estrobo Tiene, o sea, bueno Tiene luz baja Tiene estrobo Y luego Vale Pues Bueno, si lo hacemos así Luego lo saco Bueno, ya llevo la mitad De mi equipo Prácticamente Vale Bueno Lo que os decía Importante Disparador Disparador Es de la figura Por ejemplo Por ejemplo De la cual De la mitad De la mitad Disparador Se puede Apretar aquí Y entonces Te hará una foto Bueno, también te la mostrará puedes también apretar y subir y de esa forma como que inicias el disparo en cadena, ¿no? Entonces te hará 10 segundos, 4,5, 200 de ISO, otra foto, 10 segundos, hasta que pares y te muestra la última foto. Y luego también la otra función que tiene es si, por ejemplo, estás utilizando el modo bulb, pues no sabes cuánto tiempo vas a estar sacando una fotografía, simplemente aprietas y mantienes y de esta forma, pues cuando vuelvas, eso yo lo hago mucho, disparo, me voy corriendo a hacer la foto, si por ejemplo tengo que pintar o cualquier cosa, y luego cuando vuelvo a cámara, pues desconecto y se parará, ¿vale? Entonces, bueno, tanto si utilizáis este tipo de disparador con cable, los hay también intervalómetros en los que puedes programar si quieres hacer una sucesión de fotos o, por ejemplo, más básicos, pues están muy bien, yo lo recomiendo sin duda para la noche. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, aquí veis el flash de tele, yo lo suelo utilizar fuera de cámara, no tengo ningún transmisor por el momento, pero bueno, sí que tengo intención de adquirir uno para poderlo hacer de forma remota, pero bueno, básicamente es un flash, voy a ir atrás de la pila, que esto es lo que os comentaba, ahora sí lo entendemos, es un flash en el que se puede regular el zoom de flash, la intensidad, luego también este invento que veis que tengo aquí, es básicamente para poder poner un gel de una gelatina de color y así en lugar de disparar por la luz fría, pues disparas un morado, que bueno, lo voy a hacer aquí, aunque no prometo que no se salga de cámara, ¿vale? Y simplemente por la luz roja, pues veréis. Importante cuando lo utilicéis, tapad la ruda hoja, porque si no os va a salir una raya roja preciosa en la foto. Bueno, y bueno, pues aquí tiene también su pie, por si necesitas colocarlo. Esto lo apago ya por aquí. Bueno, estas cosas que veis aquí son LED Fingers, se llama, y básicamente son unos LEDs de color, ¿no? Que se supone que los pones en los dedos, pero bueno. Bueno, sí que pueden resultar útiles para pintar, pues un cuerpo, o sé, para un montón de cosas. La verdad es que yo siempre los llevo, no ocupan nada y te pueden quedar cosas muy chulas. Ya os enseñaré un poco más lo que he hecho con ellos. Y bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, esta es una de mis últimas adquisiciones. Es un metacrilato, es un pincel de metacrilato, y básicamente, bueno, esto se puede cortar a gusto. Yo lo corté, pues, utilizando un tutorial en YouTube también, con cúter. Y bueno, pues aquí lo que veis es un mango que me he fabricado yo con, no os lo vais a querer, pero bueno, es básicamente una botella de agua, y la linterna adentro, ¿no? Esta, como veis, pues tiene este movimiento y es para acercar o alejar el zoom, ¿vale? Y yo la tengo fija para este pincel de metacrilato. Bueno, ¿qué se consigue con esto? Pues, por ejemplo, no sé si habéis visto algún tipo de orb en internet, que son así como esferas. Bueno, os voy a poner una que yo hice hace poco, ahí, para que la veáis. Pues, básicamente se hace con eso, con el metacrilato, la linterna y estrobo, ¿vale? Como veréis, este también se enciende, esto es en función de si le cambia el zoom, y luego tiene distintos modos, que es luz más suave y luego el estrobo. Entonces, bueno, si pintas con esto, digamos que la foto está siendo capturada durante X tiempo, y cuando la luz se apaga aparece un espacio en negro o lo que tengas detrás. Entonces, crea ese efecto, además de volumen, de volumen de un objeto. Y, bueno, es la foto que podéis ver ahí. Y, bueno, y luego esto, bueno, pues todavía no me he puesto con ello, pero creo que puede ser una buena idea también para utilizarla junto con el metacrilato y crear formas. Todavía no me he puesto. ¿Qué más tengo? Bueno, importante, cinta aislante. A mí me ha libreado de varias desastres nocturnos. Por ejemplo, cuando se me rompió la correa de esta frontal, pues, mira, aquí le puso un apaño y ya lo puedo utilizar sin ninguna pega. Y luego, pues mira, con este invento que le hice para el metacrilato, pues también. Cinta aislante y una batería. Tanto para tu móvil, como para cargar la linterna, como para, pues, un sinfín de cosas. Si, por ejemplo, utilizas tiras LED, pues, para poder enchufar un USB. Y, bueno, pues un poco aquí, esto es lo que os quería enseñar. Con este material y otro que vaya adquiriendo es con lo que quiero enseñaros mis fotografías, mis técnicas. Espero que os guste. Si tenéis cualquier sugerencia, decírmelo. Pues los que me conocéis a través de las redes sociales, me podéis buscar allí, escribir mensaje privado, lo que prefiráis, o bien por WhatsApp, o bien por el canal de YouTube que estoy estrenando hoy. Y, bueno, nada, simplemente deciros que muchas gracias por haber escuchado el vídeo. Espero que os sirva de ayuda y estoy segura de que a mí también me va a ayudar muchísimo. Y, bueno, pues, nada, despedirme y hasta el próximo día. Gracias.